Ten mi negra a tomar la sustancia de gallobo Ella sana a los enfermos y resucita a los muertos A tomar, a tomar, a tomar, a tomar la sustancia de gallobo Ten mi negra a tomar la sustancia de gallobo Ella sana a los enfermos y resucita a los muertos Ella sana a los enfermos y resucita a los muertos Y los primos ya la tomaron la sustancia de gallobo Mi vecina ya la tomó la sustancia de gallobo A tomar, a tomar, a tomar, a tomar la sustancia de gallobo Ten mi negra a tomar la sustancia de gallobo Ten mi negra a tomar la sustancia de gallobo Ella sana a los enfermos y resucita a los muertos Ella sana a los enfermos y resucita a los muertos A tomar, a tomar, a tomar, a tomar la sustancia de gallobo A tomar, a tomar, a tomar, a tomar la sustancia de gallobo A tomar, a tomar, a tomar, a tomar la sustancia de gallobo A tomar, a tomar, a tomar la sustancia de gallobo A tomar, a tomar, a tomar, a tomar la sustancia de gallobo